Jesús es hombre, Jesús es Dios, Jesús es el agua, la luz, la vida, Jesús hoy cambia mi corazón, no, no, no tengo miedo, su amor me habita. Jesús es hombre, Jesús es Dios, Jesús es el agua, la luz, la vida, Jesús hoy cambia mi corazón, no, no, no tengo miedo, su amor me habita. Él es la causa de mi alegría, Cristo mi alegría. Jesús es hombre, Jesús es Dios, Jesús es el agua, la luz, la vida, mi esperanza. Jesús es hombre, Jesús es Dios, Jesús es el agua, la luz, la vida, mi esperanza. Jesús es hombre, Jesús es Dios, Jesús es el agua, la luz, la vida, mi esperanza. Jesús es hombre, Jesús es el agua, la luz, la vida, mi esperanza.